Andaba un blanco y negro patrullando los caminos Se tuvo una camioneta, yo no supe los motivos Pero no se imaginó que era un terrible asesino Al momento de pararlo, se escucharon rafagazos Los vidrios de la patrulla volaban hechos pedazos Y al oficial del estado le pegaron los balazos Se escapaba el delincuente y el oficial malherido Por radio comunicaba, voy siguiendo un asesino Conduce una camioneta y trae un cuerno de chivo Patrulla de blanco y negro y sheriffes del condado Contestables y locales atendieron al llamado Salieron a darle ayuda al oficial del estado Había cometido un crimen en un pueblito de cejas Había matado a su esposa y también mató a su suegra No le importaba su vida, pues su niña estaba cerca Al fin pudieron rodearlo Comenzó la balacera Con su alma de alto poder Tiraba diestra y siniestra, que decidió a morirse No quería estar tras las rejas Al fin de tantos disparos Al fin de tantos disparos lograron atesinarlo Un sheriff lo mató Fue su fusil reportado Esos hechos sucedieron En el condado de Hidalgo No quería sensibles En el condado de Hidalgo